Estamos muy de visitante acá muchachos Ya tenemos Rival contra Oriel Vamos muchachos Este es el famoso que se llama de las mil colinas que es el de la película que es la película del Juan que es básicamente el último lugar que se mantiene sin que los civiles sean asesinados Estoy re caliente Hola muchachos bienvenidos a un nuevo video en el canal pero antes de darle inicio a este video estoy muy contento de informarles que ya está disponible mi tienda online de locos una tienda online que la diseñé exclusivamente yo así que no se esperen a gran tienda porque está toda diseñada por mi no soy ningún genio de la informática es la primera página que creo en mi vida y es una tienda donde van a poder encontrar productos diseñados por mi y exclusivamente para esta comunidad en este momento están solo disponibles dos productos que son esta remera que ven acá y este hoodie de locos que ven acá ya saben si quieren colaborar con mi carrera tenística y también con parte del canal de youtube todos los productos que compren en esta tienda todas las ganancias van a ser para desarrollar mi carrera tenística y también para ir mejorando el canal de youtube así que ya saben si quieren colaborar muchachos entran a la tienda vean si les gusta un producto y si quieren compren y van a estar colaborando conmigo ahora sin más vamos a poner el video muchachos miren lo que es esto lleno de gente está prendida la gente a full cuantos estamos ganando? mira ese bigote para la cámara 3 iguales 3 iguales, 340 acá tenemos a la mamá nerviosa nerviosa no me agajes estamos muy de visitante acá muchachos la gente no nos quiere a leer no lo bancaron ni un poco acá con Trump está casi todo con el polaco tenemos poca gente a favor hasta hay gente de Polonia mira ahí van a ver hay una chica que tiene la bandera de Polonia muchas gracias muy visitante miren ahí la bandera de Polonia y todo es una locura bueno muchachos lamentablemente no se dio pero buena semanita para Franco y bueno y bueno ustedes el campeón a mi más raro ahí sacándose una fotito entre todos a ver tenemos un marquito mira voy a saber que le estaba diciendo no? bueno ahí hablando un poquito con el presidente de la banda una cosa normal bueno muchachos y acá estamos en la ceremonia acaba de terminar la ceremonia del cuadro y acaba de salir el cuadro así que miren acá lo tenemos como pueden ver estamos ya tenemos rival contra Oliel Oliel es un chico israelita zurdo yo ya jugué contra él el año pasado creo en Bucarest perdí 6-4-6-4 en un partido que había sido bastante duro y bueno ya sabemos todos los partidos acá son duras así que vamos muchachos vamos full ahora mañana vamos a ver si jugamos el lunes o martes ese torneo termina domingo así que las primeras dos rondas son en cuatro días así que vamos a ver vamos a ver que sale vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno muchachos, lamentablemente no pudimos sacar el partido hoy La verdad que jugó muy bien Zafuato, jugó muy bien Y creo que encima hoy las condiciones del día lo acompañaron mucho a él Creo que las condiciones lo favorecieron Porque jugamos casi todo el partido medio con Jovis Nando La cancha estaba muy pesada, la pelota no picaba O sea el juego era siempre muy bajo Y él a la altura de la cintura o abajo le pega muy bien a la bola Más de derecha más que otra cosa Y nada, las condiciones del día de hoy hacían eso Hacía que la pelota sea más lenta, le daba más tiempo para poder invertirse La derecha no se le iba Entonces le quedaba todo encima a mitad de altura Condiciones bastante cómodas para él Y bueno, el primer set fue muy duro Tagre lo jugamos muy bien los dos Lo terminó ganando él ahí, fue muy bien, un poquito mejor que yo Segundo set me arranca quebrando en el último game de bolas usadas Que ya estaba muy lento, él ahí pude volver mejor Y ya después agarró un poco más de confianza Empezó a tirar un poco más Y ya la pelota ya de repente tiraba cualquier cosa y la embocaba Cuando uno juega con el score arriba y con confianza Esas cosas suelen pasar Y bueno, lamentablemente fue así Yo por mi padre traté de hacer todo lo que pude Y bueno, la verdad hay que valorar que hoy él jugó mejor que yo, sin duda Ahora en un ratito entramos a jugar el doble con el lerno Nos toca partido durísimo, la siembra dos Dos doblistas, así que es un partido muy duro Pero bueno, vamos a tratar ahí a full con el lerno Que ya creo que está un poquito mejor de la panza Vamos a tratar de hacer lo mejor posible muchachos Vamos Casi todos mis cumples nos dicen temática todos de rojo El de mis 12 años era todo temática de rojo Todos tienen que venir con algo rojo Está bueno ¿Y fue Marcos? Bueno muchachos, se acabó lo que se daba Ya estamos acá en el aeropuerto con el lerno Para volver Bueno, ya me voy a Italia El lerno se va a Barcelona Recién una historia muy graciosa acá en el aeropuerto Que no lo dejaban al lerno subir la raqueta No lo dejaban subir la raqueta Y estuvimos peleando, no sé Media hora Para tratar de hacer de que el lerno lo dejen subir la raqueta Y cuestión, no sé si lo logramos Por lo menos ahora la podemos llevar al avión Y después van a ver si se las pueden devolver o no No sé qué En la lucha, viste Así siempre cuando viajas algo nuevo te pasa Bueno gente, nos vamos ¿Pasará el lerno o no pasa? ¿O te hacen despachar la raqueta? No, no, que te van a poner Ahí vamos Bueno muchachos, ahora sí Para cerrar con este video Vamos con unas cuentas finales Rápidas Y simplificadas Básicamente el praise money Fueron 1534 dólares Lo que cobré Por haber hecho la primera semana Segunda ronda de singles En el final de doble Y la segunda semana Segunda de single Y primera de dobles Fueron 1534 dólares Ahora, el pasaje Gasté 750 de ida más o menos Y 400 a la vuelta O sea que son 1050 euros Pero bueno, vamos a ponerlo en dólares Para simplificar todo Y en total de comida Lo que gasté con la tarjeta Fueron 150 dólares más A esto hay que sumarle algún que otro extra Así que Básicamente después de estas semanas Dos semanas en Ruanda Terminé ganando 280 dólares Ahí la tienen Y eso fue todo Por este video Muchachos Espero que les haya gustado Fue todo por estas Dos semanas en Ruanda Para mí fue una experiencia Muy buena Vale mucho más que los 280 dólares Que gané Todo lo que gasté La verdad que fue Increíble haber conocido este país Y estoy muy contento Ahora sí Los espero en los próximos videos No se olviden de darle me gusta Suscribirse al canal y todo Y nos estamos viendo muchachos Chau chau